¿Qué es el problema de seguridad? Yo creo que el problema de seguridad, la mejor forma de atacarlo es con un Estado fuerte y creo que todos somos responsables de que se ha debilitado al Estado mexicano. Yo creo que la oposición en la forma tan obcecada, tan terca, tan necia, en que no le ha permitido al gobierno panista en estos 10 años realizar sus políticas públicas, hacer las reformas, pues ha debilitado al Estado mexicano. Y por otra parte, la fuerza que se le ha dado a los gobernadores, pues esto nos ha llevado a una disfuncionalidad que es importante atacar a un nuevo mundo, requerimos una nueva política y a una nueva realidad requerimos de una nueva legalidad. Y yo creo que esto es responsabilidad de todos. La política no es solamente tarea exclusiva de los órganos del Estado, sino también de la sociedad civil. Debemos desestatizar la política y en esto yo creo que es muy importante fortalecer tanto al Estado y a la sociedad civil. No estamos en una operación en la que lo que gane el Estado lo pierde la sociedad civil y lo que gane la sociedad civil lo pierde el Estado. Por el contrario, a una sociedad civil fuerte debe corresponder un Estado fuerte y viceversa.